En el nombre de Dios Padre me voy a casar contigo A ver si estando casados no nos sienta el enemigo Para no estarnos peleando tú conmigo y yo contigo Cuando veas la diferencia no vas a querer rajarte Tendrás que hacer tus tortillas con tus manos y metate Y moler en molcajete tu salsita de tomate En vez de un cartín de flores verás puras magueyadas En el patio las gallinas y las vacas amarradas Porque allí no hay Alameda al estilo americano Me voy a casar contigo para ver después que pasa Dormirás en un petate en un colchón como en tu casa Beberás a tole en carro y no chocolate en casa Cuando tú ya estés de acuerdo voy a comprarte el vestido Aunque sea un poco corriente no me lo pidas tan fino Porque muy pobre es el novio como pobre es el padrino En vez de un cartín de flores verás puras magueyadas En el patio las gallinas y las vacas amarradas Porque allí no hay Alameda al estilo americano 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 Gracias.